bueno buenos días este es un nuevo vídeo acá en el trabajo ya que andamos aquí con unos camaradas vamos a pintar este apartamento lo vamos a a pintar vamos a arreglar voy a tener que poner según el piso lo van a arreglar también pues estamos haciendo este contenido ahorita aquí pero manejadita esto acá porque está la el fen ese y ventilador pero son cosas que hay que arreglar entonces estamos pegando una arreglada para después este yo creo que ellos lo van a vender anda aquí Héctor conmigo anda otro muchacho también necesitan aire si no se va a coger aquí todavía entonces entonces ahorita llegamos echándole masa de martillo para que miren de lo que hacemos nosotros el trabajo de lo que caiga de lo que caiga entonces los muchachos que me van a ayudarlo vamos a dar una tochita ahorita en las paredes arriba también hay que pegar una lijada voy a lijar no estaba del presupuesto esto pero le quiero pagar una lijada porque no me gusta hacer el trabajo malo entonces aquí están aquí también se va a hacer este esta parte vamos a ver cómo lo dejamos vamos a hacer este cielo porque había un cielo acústico aquí malo malo completamente feo horrible entonces habían tapado hasta la entrada del aire esa es aquí esta cocina era caliente miren todo eso es un profesional lo que había aquí prácticamente ahí habían este dejado de su trabajo malo malísimo entonces lo que a mí me toca es arreglar mover ese cable ahí para adentro para arriba poner un frame ahí arriba bajar la luz dejarla aquí céntrica aquí en este lado por acá ese cable ponerlo aquí ponerla la luz y hacer el techo te traigo ahorita estamos aquí haciendo este arreglo ahí anda este muchacho habría equipo que entre un poco de aire espero que no 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 pueda ese ventilador lo hubiéramos quitado viejo no sale mejor que está las aletas sí hombre solo 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 de atornillarlo sí y quiero quitarle las aletas para trabajar mejor ahí que crees pues este es esto lo mismo cómo está esto dándole duro va cuántos hijos tienes tú y usted como que se llama y cuando yo te vi yo pensé que era indio judío de esos de esos hindú y como él habla bien inglés y todo sí pero eres chicanos de este pues ellos son de méxico tal y y está héctor que andan aquí ayudando echándome la mano el héctor lachi el héctor lachi le vas a cubrir todo ese avión nomás va está bueno está bueno entonces ahorita vamos a pegarle una media lijadita aquí este techo porque le vamos a hacer el voy a ponerme aquí ahorita quiero ver voy a poner teléfono aquí afuera para para que me quede donde voy a dejar una mostración hasta ahorita solo para hacer una media un medio panorama ahí va de lo que estamos haciendo ya vamos a ver ya ahí creo que está bien para poder mostrarles un poco ya el trabajo ya vamos a ver vamos a ver ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!